¿Qué es la historia de los niños en Chile? La historia de los niños en Chile con más de 120 años en el mercado tuvo la siguiente idea, hacer que los niños usen sus manos para crear y no para trabajar. Con este objetivo realizamos una alianza con World Vision, donde cientos de padres en compañía de sus hijos fueron invitados a participar de un evento en ayuda de aquellos que sufren el trabajo infantil. La idea consistía en crear una manualidad con productos Torre, como símbolo contra el trabajo infantil. Cientos de manualidades fueron construidas y repartidas voluntariamente por los niños y sus padres en pubs, restaurantes y calles de Santiago. Las personas fueron sorprendidas por el siguiente mensaje. La acción tuvo una excelente recepción y los medios no tardaron en difundirla. Una situación que motivó la campaña Manos para Crear. ¿Qué quieres ser cuando grande? Yo quiero ser fútbolita. En Chile hay más de 107.000 niños menores de 18 años que trabajan. Según la encuesta del INE sobre explotación infantil, iniciaron la campaña Manos para Crear. Esto recién comienza. Ingresa a www.manosparacrear.cl, crea tu personaje y ayúdanos a cumplir la meta de la campaña de 107.676 manualidades como símbolo contra el trabajo infantil. Recuerda, una manualidad simboliza a un niño que dejó de usar sus manos para trabajar. Necesitamos tu compromiso. En tus manos está terminar con el trabajo infantil. ¡Gracias!